¿Cuál es la libertad de la que se refiere el budismo? Creo que la libertad de la que se refiere el budismo, la que tiene que ver con una práctica budista es una libertad interior. Es decir, es liberarse de los patrones y tendencias emocionales y mentales que tienden a limitar nuestra efectividad y nuestra creatividad en la vida. La libertad de la que se refiere a la necesidad universal no es el ego para controlar el cuerpo, el espíritu y la mente. Es difícil a veces ser espontáneos, creo que nos acostumbramos mucho a reaccionar con ciertas reglas, con ciertas formas. Nuestra respuesta hacia otros y hacia nosotros mismos. Reacciones emocionales preestablecidas, como cassettes que ponemos y lo uso para todo, ¿no? O podríamos decir que la libertad de la que se refiere es potenciar optimamente en cualquier situación. Normalmente, nosotros solo podemos actuar dentro de los confines de nuestro sistema de crema, no crema, no caja de crema, entonces la performance optimista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!